Prosigamos con mi ruleta Y yo, Cerberu ya lo jugué, tío Porque está aquí, estoy cuajao Vale, Kamakok No es de mi agrado Pero bueno, por lo menos no... Bueno, sin más ¿A dónde? ¿Hay más cambios aparte de la receta o ese ruleta o igual? Nada, nada menos Bueno, ¿verdad? Nada, sí, más o menos Me encantaría volver a jugar a la Might en serio Pero estoy perdidísimo con la Wii, los objetos nuevos Podría hacer una mini guía de lo que es meta a día de hoy Tengo guías y tal de dioses Pero bueno Han cambiado un par de cosas y eso Pero lo de la receta es simplemente Ah, ¿qué tiene Shell? Esto me pasa por no mirar Lo de la receta es simplemente esto No, no tiene mucho miserio Este te da... Después de completar unas misiones Que pone ahí Gasta 1000 de Mana Y luego das 2000 de daño a dioses con habilidades Y luego tienes El buffo mejorado, ¿sabes? De la receta Este te quita cooldown El otro te da ataque speed El otro te da... O sea, ataque speed Daño por básico Luego hay otro que tienes el golden bow Y... Luego hay otro que da bro Vaya bro Ponte creativo con la build Sí, pero en mis partidas No te pongas creativo, ¿eh? Bicha B Mírate de streamings Y ya O sea, no tienes que hacer Absolutamente nada más Genial Estupendo, tío ¿Qué hace? ¿Estamos los muertos, tío? Pensaba que iba a asegurar el buffo con los básicos Y ya, no pegarme, ¿eh? Eh... Bueno Sin comentarios Esta parte cortada, saludito Es más F6 Vamos a otra Me fijaba esta mierda, tío Y si encima la tengo que jugar por detrás ¡Qué asco, tío! Me pasa por fallar el 2 Me pasa por no tirar el 3 Es que yo me quedo calvo, tío ¡Que hagas algo! ¡Joder, tío! Pensaba que el papito se había pasado de verga Muchas gracias, Chris, brother Por ese prime ¿Veis? El saludito He dicho saludito Cosas que pasan Te has lucido, eh, Amaterasu Podrías haber hecho el tuyo Y luego invadir el mío Pero he decidido dejarme mi blue Y vaquearme Gracias Bueno, a ver si gano esta partida He trolleado en early Bastante más de lo que suelo trollear Pero bueno Va a dejar una ventajilla al rival Si pierdo, pues no lo vais a ver Y si gano Pues capaz que tampoco Porque la mierda de troleada Es metido O sea, es que no es ni graciosa ¿Sabes? Ha sido como de De bot ¿Estaba regu calentito? Pues no lo sé, tío No lo sé ¿Cuántos los tienes? ¿Cuántos los tienes? ¿Cuántos los tienes? Yo, Huxley Otro mes más Muchas gracias por eso Mucho ánimo, Julio Sigue así Subete el 2 mejor Bueno, ya Esto no es la solo, ¿no? Ok No me vas a voltear, ¿no? Ay, Dios mío, tío ¿Cuándo carajo sale esto? A ver, vamos a voltearnos aquí Suculentamente Después de pokearle a saco Para que falle el 2 Correcto Y ahora nosotros le pokeamos a él Sigo teniendo ulti Le damos presión Va al red Y me lo llevo ¿Por qué caro cojones Le quito tanto, tío? A ver, supongo que soy un Kama Pero... Vale, tío Los cofres se los ha llevado Santa Claus Supongo O están en el Fire En cualquier caso No voy a ir a por ellos No me voltees, eh Que te veo Dios, que paliza, ¿no? En verdad Nice ¿Y si voy a subirse al 3? Pues más daño y más healing Exactamente ¿Qué carajo haces? O sea, dos veces no me voy a cagar encima, ¿sabes? Bueno Voy 0-2 Bueno, 1-2 Igual sí que me he cagado encima dos veces Tengo 2 Ks Ok Pues... Ahora me cambio Vale, Brawlers Una Doxy El Fire Como de suculento se ve Ha ido a guardear, tío Y yo pe... ¡Ah, tío! Pensaba que no había seguido chaseándome Porque se pensaba que me mataba el 2 ¿Me cago en los muertos? ¿Por qué no le da la ulti, tío? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Y yo qué me hago ahora, tío? De Relic Creo que me voy a quedar con esto de mientras Esto con el nuevo... Con la mierda esta va bastante bien A ver si le tiro la torre con esta wey Me podría hacer el Fire tranquilo ¿El Red se lo ha hecho él? Pues sí Vale, a ver si puedo tirar la torre con esto Me gustaría curarme algo, la verdad La Toxic que me quita El 89% del Healing Y me he curado 10 ¿Qué hace la receta que llevas? Eh... Te baja 2 segundos de cooldown de la finalidad Y solo puede pasar durante 8 segundos Ah, bueno, 1,5 Eh... No sé si hacemos unos riffing, tío Un Fire para no hacer nada Realmente no Ya, me mata Me tira el Fenyx entero Hermanos Julio lo voy a matar Ya dos meses en la Inquisición Con un orgullo Julio 69 Tiene mala pinta o es cosa mía Que va Una baterazo en late Full Attack Speed Con el Fire hecho Que si tiene mala pinta No ¿Por qué dirías eso? 1,4 Kamakok Que me gusta menos uno Mala pinta Ninguna Me roban el Red No tengo pasiva Pero bueno El Fire para nada Eso sí Tío Vaya follazo, cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible, loco Muy buenas Tío, una Loon Muchas gracias por esos 4, tío A ver A ver, a ver, a ver Está complicado Pero no está imposible ¿Vale? Tengo una vez Sin vacaciones Sin tocar en Might ¿Y bien? ¿Qué haces? Para mí Si me hay que estar puntual Chaval Por eso te voy a banear Vale Full serrucho Este pavo Como se ha ejecutado Ahora Bueno, se está haciendo Espero que esto no sea un Fatalis Sinceramente Sinceramente No voy a perder Contra un tío Un Fatalis O sea No voy a perder Contra un pavo Solo porque se haga un Fatalis Me niego Alguien sabe por qué Alguien sabe por qué Carajo ¿Me quita tanto? No, 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 no He muerto, creo Fuck Yo Este macho Es una mierda Tengo que salir Fuera todo el rato Eh Voy a probar Y si me lo tengo que cambiar Pues me hago un Berserker De último Y ya chuparla Porque no tiene Blink Y yo Una cosa ¿Yo qué hago? No le pego Para que no pueda Blink En caso de que tuviera Blink No le pego después O antes de saltar Digo Starseeker Mejor mi Guardian O Berserker ¿No? Dasame, 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 ven Te tengo que decir una cosita al oído Vente, ven No me das 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 Siempre pensaba que iba a ganar Fácil Extremadamente fácil Extremadamente fácil